Hola, ¿sobre esto último que has dicho habría alguna altitud más alta que pudiera? ¿Ese es razonable para los aviones? Es decir, si los aviones volasen en vez de a 10.000 metros de altura de cruceba, 16.000, no sé si a lo mejor sería mucho más costoso o no, en los que fuese menos puntada a nivel de emisiones de dióxido de carbono, o no lo sabes. A ver, entiendo que podría ser algo menos, no mucho menos, pero claro, dile tú a la industria de la aviación que tenga que subir 6.000 metros más para... ya quiero decir... Es decir, no sé si... no creo que una cosa compensara la otra. Quiero decir, el aumento de combustible que supondría tener que subir hasta 6.000 metros de altitud, podría ser más dañino, que no lo he dicho de 22 a 16 kilómetros de altitud, pero... Yo creo que en esas altitudes al final el efecto del dióxido de carbono en el calentamiento global sería parecido. Me pillas un poco, pero no creo que pueda variar mucho, ¿vale? Es decir, si el sofredor al concentrador debería ser efectiva en verdadera, una sea la troposfera, hasta unas 10 o 100 metros de altitud, así como... No suponería. ¿Alguna pregunta? Hola, cuando discutes con alguien de las chemtrails, ¿alguna vez te han explicado, te han razonado, ya no solo porque es parte desde los aviones esos productos químicos, sino de dónde salen esos productos químicos tan avanzados científicamente para provocarles terribilidad? Que, joder, que soy partner a China, que es que así no tiene que hacer la política del hijo único, o para cambiar el ADN, que a lo mejor nos librábamos unas cuantas enfermedades, esas cosas... ¿Dónde están los laboratorios que crean esos productos tan maravillosos que no conocemos? Bueno, es que realmente hay muchas preguntas. Yo, como... A ver, como hombre del tiempo ya no me puedo meter en determinados temas porque los desconozco realmente de las sustancias, yo lo que digo es una cosa práctica. Yo digo, a ver, si tú lo que quieres es propagar enfermedades o alterar el ADN, ¿para qué puñetas tienes que subir hasta 10 milimetros de altitud y tener que sembrar desde ahí? ¿No será más fácil? ¿No? ¿No será más fácil? Entonces, aquí en el metro, no sé, aquí con la calle, con un autobús y empezar a sembrar, que seguramente será bastante más efectivo. De verdad, es que no... Me parece bastante sencillo y no lo entiendo. Y es verdad que luego... Es que, ¿sabes qué pasa? Que, a ver, cuando discutes con una persona que defiende los ochentreres, y el privado, que es que te encuentras con dos posturas, a veces con miradas. La primera es una postura bastante violenta de defender las ideas en las que... No sé ni con quién estoy hablando, a ver si me va a soltar aquí un sopapo defendiendo los ochentreres. Y luego la otra es que, enseguida, te derivan hacia temas con un espectro muy grande, como, por ejemplo, a ya entrar en que te nombran una sustancia química que ni conoces. Sí, 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 ¿sabes? Sí, ciclonite. Sí, siempre del tiempo, a mí me voy a hablar medias, pero hay una sensación y todo. Si hay otras sustancias, por ejemplo, a lo mejor alguien sale y habla y lo pregunta. Me encuentro muchísimas veces que, cuando empiezo a razonar todo lo que os acabo de contar, hay alguien que del ochentreres me dice, ¿y de los HAARP? ¿Qué opinas? Claro, claro, como esto no lo podemos defender, ahora pasamos a otro tema, ¿no? Que son los HAARP. Y claro, es otro tema absolutamente distinto, claro, si vamos de aquí, de aquí, de aquí, saltaremos a las conspiraciones del 11S en Estados Unidos y también tendría que responder a eso. Yo recuerdo aquel debate en Cuarto Milenio, que fue espectacular. O sea, ese tipo de personas que parece que necesitan que haya una conspiración para matarnos a todos, no sé, o sea, ¿qué sensación te dan? Porque, efectivamente, como tú dices, no defienden esto con argumentos, sino, o sea, es que el que lo niega es que está en la configuración. A ver, como tampoco creo que haya dos bandos tan claros, es decir, no creo que haya personas que tienen perfectamente lo de las estrellas de condensación y gente que creía profundamente en la teoría del 11S, que creo que hay un poco, hay una escala de grises y no en los extremos. Pero es verdad que, hombre, me asusta, me asusta que haya gente, y me he encontrado con gente que no son ni muy raros, ni muy frikis, sino compañeros de trabajo que creen que el 11S existe. Claro, creen que los tendrils existen y muchas otras cosas. Que la crisis económica está organizada a propósito para alterar el orden mundial. Claro, es que bajo ese prisma que si tú ves un avión y piensas que de una forma intencionada están sembrando con sustancias químicas, esa postura ante la vida la vas a extender a muchas otras cosas. Yo creo que pensaba que vendría alguien aquí a defender la policía, que es un poco de debate, no hay nadie, de verdad. Pero, a ver, entiendenme. A lo mejor viene alguien, digo. Siguiente pregunta, a ver si hay suerte. Venga, va. Yo era feliz hasta que, por primera vez en mi familia, hay una parte totalmente, la conspiración forma parte de ellas, y las comidas de los sábados son un infierno. ¿Con este tema? Sí, sí, pero es mortal. Somos de la Coruña y aviones que pasan, ese lleva toda la mañana. Cosas así, o sea, es un verdadero infierno. Entonces, yo no he visto lo que ocurrió en un cuarto milenio, ¿no? Y de una manera que fuiste, porque siempre lo he intentado descargar, pero no he podido en YouTube. Si tú te tienes que enfrentar a alguien que intentes decirle lo que le intentes decir, da igual, porque siempre te inundan con un vídeo de una que le mandes en un bote agua, porque el agua, ahí está la clave, y 50 dólares porque te lo va a investigar, porque los laboratorios realmente están unidos a ello. Bueno, es que es mortal. Tú, así, en pocas palabras, ¿qué les dices? Ayúdame, ayúdame. Te pásalo con la presentación, vamos en casa, luego un sopa. He intentado grabarla, pero no tenía suficiente almacenamiento en el móvil. Te la envío en por mail. Vale, vale. Luego publicamos nuestro vídeo, así que se publica en YouTube. Vale, vale, gracias. Hombre, mira, también te voy a decir una cosa. Como generalmente te encuentras con la postura de que a medida que vas tumbando razonamientos, te pasan a otro tipo, y es una cosa de no acabar, yo generalmente lo que ahora hago es derivar a determinadas páginas web que afortunadamente tumban la teoría de los chemtrails. Están pagadas por el gobierno, son de ellos. Bajo ese ritmo, el problema, y por qué cuesta tanto, es que yo entiendo que son muy atractivas, es infinitamente más atractiva la teoría de los chemtrails que la de los chemtrails. La de los chemtrails, os acabo de explicar, es un aburrimiento. Dos más dos son cuatro y no pasa nada. Me encanta la de los chemtrails, pensar que hay una mano negra detrás de todo, es maravilloso, yo entiendo. A ver, a mí me pasa, con las conspiraciones del 11S me pasa. Ostras, y es atractivo pensar, es verdad que el avión, al chocar contra la torre, un avión de ese tamaño no podía derretir el aluminio. Ostras, y te llama la atención, y como yo de ese tema no tengo ni idea, pues indudablemente toda la información que recibo es la que, bueno, pues intento digerir en este tema, ¿no? O sea, que no tengo solución, ¿no? Pero tendrás que hablar de política, que no sé si... Todo es un día, todo tiene un porqué. Hombre, a mí, la verdad, una parte me hace gracia, pero la otra me entristece, porque además pienso que la gente, de verdad, cuando ve una estela de condensación en el cielo, debe entrar en un estado paranoico en el que alguna de las páginas vos recomiendan que te cierres en casa. Ni más, encima, el día que aparecen las estelas, que fíjate, una cosa como es, el día que aparecen las estelas, que tú la ves porque hace sol, encima te tienes que ir para casa. El día que hay nubes entre medio, y a lo mejor hay 30.000 aviones dispersando, che, que no los ves, porque hay una capa de nubes entre medio, entonces, ese día, ¿puedes estar en la calle? Es que yo miro y solo veo al helicóptero de la policía, poniendo multando, multando, y no veo otra cosa. Bueno, y aviones no verán a la casa. A partir de ahora, lo del cambio de tiempo, lo del cambio de tiempo, yo creo que a la gente le deja bastante impresionado. Mira, mira, ahí está las de condensación, como es el momento, hay cambio. Vale, vale. Bueno, yo quería indicar, al hilo de esto, que hay otro fenómeno parecido también con aviones en España y en toda Europa, muy extendido, que son los aviones de fumigación fitosanitaria, para la agricultura y los montes, ¿no? Sí. Y bueno, hay auténticas histerías, ¿no? Y dice, y en concreto, pues en España ha llegado a ver, pues se va a dar juzgado, la muerte de unos patos en Doña Ná, por la fumigación de unos arrozales a 4 kilómetros. Pero esto ha escrito una denuncia, bueno, no se ha hecho, se ha hecho, pero que hay auténtica histeria muchas veces con este tema. Y luego encima, dice, bueno, que te empiezan a decir que cualquier cosa que haya de salud humana, en los pueblos de alrededor, pues que la culpa naturalmente la tiene, la ha retratado la profesionaria, o el arrozal o los olivos, y es una cosa muy extendida. Pero llega a tal extremo que los ecologistas verdes alemanes están a punto de prohibir las fumigaciones aéreas en toda Europa. Y además, con el problema que supone, que hay muchos cultivos, ¿no? Y dice, como el olivar, el arrozal, y de que si lo quieres hacer terrestre, las fumigaciones, posiblemente, económicamente, pueden resultar unos costes muy elevados, para esos cultivos. Pero bueno, dice, y sin embargo, son procedimientos más o menos habituales en todo el mundo. Es decir, que esto de los aviones, yo no sé qué tiene, pero que a la gente les enloquece, vamos, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un poco, pues que si le da el miedo, hay desconocimiento, y es un poco lo que os contaba al principio. Es que yo os pongo una foto de una iridescencia, que es como fragmentito de arcoiris, y lo mezclas con sustancias químicas, y es verdad que entra cierto temor. O sea, quiero decir, es fácil, y además, a ver, esto me llama bastante la atención, es decir, hay muchísimas páginas con este tema, y hay muchísima información, de todo tipo, ¿eh? Todas son chen-train, solo algunas, son ciclonices, son otra sustancia, que encima hay un caos ahí, que es imposible organizarse, y luego, lamentablemente, que de todo esto, la fuente de información es Internet, y se le da la misma validez a un tweet publicado por no sé quién, que a un documento oficial. Y, bueno, pues lamentablemente, este tipo de historias, de las que Iker Jiménez se alimenta de una forma muy buena y muy interesante, pues tienes un ciclo. Pero, claro, como todo, lo mejor es buscar una buena fuente de información, como con cualquier tipo de fenómeno o noticia, lo mejor es buscar una buena fuente de información. Si la fuente de información es mala, a partir de ahí ya, cualquier cosa te puede pasar. ¿Alguna pregunta más? ¿Me ha interesado lo que has dicho sobre la provocación de lluvia, el evitar la provocación de lluvia que manifestaron los chinos antes de la inauguración de los Juegos de Pekín? Porque yo ya tengo una edad y recuerdo en los tiempos de la desaparecida Guerra Fría, que no sé si era una leyenda urbana, pero no existía internet, las teorías de la conspiración eran distintas, y además esto no tenía nada que ver, pero en más de un medio, yo leí que los maravillosos desfiles, aquellos del 8 de mayo, en Moscú, en Victoria, y los de la revolución de octubre, y los del 1 de mayo, eran todos, eso creo haber ocurrido en el país en los años 80, eso todo salía maravillosamente bien por ese motivo. ¿Los soviéticos nos estaban contando cuentos chicos o realmente tenían algún tipo de control o funcionó alguna vez esto de provocar la lluvia para que en un día determinado se pueda hacer un desfile vistoso? Esa es mi curiosidad. A ver, lo principal, referente, fuente de información, Organización Meteorológica Mundial. La Organización Meteorológica Mundial dice que este tipo de procesos no está demostrado que puedan, ni por ejemplo, provocar grandes lluvias, ni por ejemplo, puedan provocar que de repente desaparezca una masa de goles. Eso es lo que básicamente nos dice la Organización Meteorológica Mundial. Yo con personas que he hablado que en los años 60 y 70 habían hecho experimentos aquí en España con siembra de nubes de yoduro de plata, lo que me decían era sí, sí, tú tirabas el yoduro de plata, abrías ahí la compuerta de la bodega, tirabas el yoduro de plata y muchas veces veías un reguero en la nube que desaparecía donde había sembrado. Esto, claro, lo dice una persona que vete a saber lo que recuerda, cómo era, quiero decir, es todo muy relativo. Entonces, es lo mismo que decía antes. Si el problema ya no está tanto en demostrar si funciona o no funciona, que según la ciencia no funciona a un nivel suficientemente importante como para que lo recomienden. sino que, escúchame, si es tan efectivo, de esta forma tú podrías evitar montones de catástrofes naturales de las que ocurren en Rusia, en China o donde sea. Entonces, ¿por qué no lo haces? Quiero decir, las pérdidas en una catástrofe natural son muchísimo mayores que las que te puedes gastar en unos aviones sembrando yoduro de plata. Quiero que se responde por sí mismo. Entonces, bueno, pues que queda muy bonito lucir de ese sistema. Claro, siempre se luce cuando en teoría es positivo. O sea, ¿por qué no se luce antes? ¿Por qué no se dice mañana vamos a iniciar una serie de operaciones para hacer que el cielo esté despejado el miércoles? Eso es lo que se debería hacer. Si tanta confianza hay en esos procesos. Lo de las nubes que no sé si lo he contado se utiliza para dos cosas. Se utiliza para romper el mecanismo de la nube y evitar que se pueda formar granizo y también se utiliza para provocar lluvia. China, de lo que presume más es de provocar lluvia, de provocar lluvia artificial. Es decir, teóricamente pasan unas nubes que no iban a dejar lluvia y entonces sembrando las nubes sí dejan lluvia. Bueno, vale, es que no se puede decir mucho más. Pero bueno, además podríamos entrar en que realmente estás añadiendo una sustancia. Es decir, cualquier acción que un ser humano hace en el planeta tiene una consecuencia mayor o menor. Y cualquier sustancia añadida tiene una consecuencia mayor o menor. Cualquier sustancia química tiene unos efectos peores, mejores o lo que sea, pero tiene sus efectos. Es decir, todo se divide en los baremos, ¿no? en unos límites en los que tú puedes consumir uranio, pero cuando superas una determinada cantidad entonces cuando es perjudicial. Bueno, pues en eso estamos jugando siempre, ¿no? Yo no sé si el dioduro de plata o bromuro, el cuerpo humano, lo hacían la mil y antes decían que para que se les pasara el deseo sexual le suministraban bromuro. Eso es lo que me había encontrado a mi toda la vida. No sé si después de los chemtrails otro aspecto que habrá que añadir canalista. Si acaba ahí cualquier deseo. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí. Hola. Antes de... Recuerdo verte desde hace mucho tiempo dando el tiempo en televisión, pero lo que no recuerdo es haberte oído hablar de madrugfismo y teorías de estas teorías, esta o cualquier otra. Antes del debate que tuviste te han nombrado varios en la nave del misterio. Y ahora que te has nombrado a Fricker el alopécico, cuando fuiste a ese debate ¿realmente sabías a lo que ibas? Recuerdo que tenía cierta cara de ¿pero qué coño hago aquí? A ver, sabía lo que iba, lo que no sabía es con lo que me iba a encontrar delante. Yo sabía que iba un debate de chemtrails y que había personas que me podían defender eso. Lo que no pensaba es que las personas que lo iban a defender lo iban a defender tan mal. Básicamente es eso. Y luego es que además me hacía gracia porque eso generó cantidad de comentarios que la gente que defiende la teoría de Chemtrail se estaban enfadados con la persona que pusieron en la mesa porque dice que los defendió fatal. Bueno, sí, realmente es que es curioso. Realmente he estado dos veces en el programa de razonamientos de verdad que eran bastante lamentables porque yo digo oye, si quieres defender esto defiéndelo. Pero defiéndelo con razonamientos. Venga, va, vamos a hacer un debate. Por eso yo esperaba que aquí hubiese alguien que lo iba a defender. A lo mejor está escondido y no quiere hablar. Yo qué sé. Entonces nunca me he encontrado con una persona realmente con la que sentarme. De hecho te voy a decir tengo un compañero de estos que salió lamentablemente de leer en Telemadrid que con su productora me dijo voy a hacer un debate sobre Chemtrails y Contrails quiero que estés ahí y voy a buscar una persona que quiera estar delante tuyo y que lo defiendan. Y me dice no lo encuentro. No lo encuentro. O sea, hay gente que no, 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 porque al final esto lo cortáis y sale lo que... Pero sí, es una oportunidad, ¿sabes? Entonces el Skywatcher este decía no, sí, porque los Chemtrails provocan alergias porque me lo dijo una señora mayor el otro día cuando salía a la farmácia. De verdad, intentemos defenderlo mejor. Así que bueno. Y además, ¿sabes que de lo que en este caso es verdad? En esos debates de lo que se emitió a todo el rato que estuvimos ahí debatiendo había bastante diferencia. Creo que el debate en emisión pues no sé si eran 12, 14, 15, 16 minutos y si no recuerdo mal sobre todo en el primero estuvimos como una hora. Fue ahí mucha cosa que contar. Otra pregunta ahí. No es una pregunta, es más un comentario. Puedo entender, disculparte que fueras ahí que me enamoraba la primera vez. No lo puedo hacer la segunda. Y te voy a decir por qué, porque yo también fui. A mí me estuvieron engañando y estaba por favor a ganar transgénico que si no vienes tú va a venir alguien que va a decir lo que tal. Y bueno, al final fuimos mi amigo Molend y yo que fuimos allí. Me imagino que alguno nos se divirtió o sufrió por esto no lo sé. Pero yo pedí tres condiciones para ir. Y me dijeron que a las tres iban a ser ciertas. Ninguna se cumplió. La primera es que nuestros contertulios fueran científicos y hablaran de ciencia. No decir que la mierda de vaca si la vaca era sana se cumplía perfectamente. Esa es la primera. O sea, que nuestros parteneres fueran científicos. No se cumplió. La segunda es que en ese programa de que yo no lo veía pero que me comentaban que había como eran como tres secciones tres artículos que ninguno de ellos se veía por lo menos fuera de la ouija o de la chica de la curva o cosas así. Cuando después lo vi en televisión antes de nuestro debate sobre transgénicos salían unos padres que tenían a un niño acostadito y le ponían estas cositas para que se activen si aparecen voces y demás estos sensores y que aparecían rostros de niños de otras épocas y cosas de esas. y la tercera y la peor de todas por la que digo eso que no te discuto fuera la segunda vez es porque la condición importante es que el programa fuera en falso directo ya que no es en directo significa que graben exactamente los minutos que van a emitir de forma que no den mucho pie a la manipulación bueno pues nos grabaron una hora y emitieron 40 minutos de forma que los 20 minutos que de diferencia fueron todas declaraciones de mulet y nias que las quitaron hábilmente para que los comentarios del señor luis miguel domingue y tal pues prevaleciera sobre la la réplica de bueno pues de mulet que es titular y yo que bueno que también hago de esos temas tengo por eso te digo que te disculpo la primera vez pero la segunda no me da que creo que ha llegado la tercera es que a ver te entiendo perfectamente que me digas eso la segunda verí que cuñetas se hago ya aquí pero claro que creo me da mucha rabia que haya gente como me pasaba esta chica de su familia que se pregunte cosas estas es que reconozco que me pueden alguien tendrá que explicar esto puñetas no puede ser que por cuatro presentaciones de Powerpoint que corren por internet aquí la gente se esté pensando una cosa que no es me parece bastante lamentable esta historia entonces reconozco que me pueden las ganas estas y mira lo mismo esta postura me pasa cuando me llega un mail de una persona que me acusa de estar comprado de estar adoctrinado de pertenecer a no sé qué lobby y me tengo que frenar porque me dan ganas de entrar ahí al trapo y de meter cuatro razones encima de la mesa porque no me gusta no puedo con este tipo de conspiraciones pero bueno intentaré si otro día han hecho otro debate y ya no te caparon y ya desde casa viéndolo no tienes que decir esto penúltima pregunta una pregunta si imaginamos una situación hipotética completamente hipotética de que un avión diez metros de altura si de verdad deja si de verdad deja unos químicos que pueden ser peligrosos pues mi pregunta es si desde esta altura de verdad eso puede hacer algún daño tener cualquier efecto hasta aquí porque en culpa de mí parece que no sé que no pero bueno tú como experto pero es que yo soy hombre del tiempo a mí de la de la pérdida de la pérdida de efecto del ciclonite desde diez mil metros de certitud hasta tres mil es que no tengo ni idea como eso ya es centrar en otro en otro paso yo lo que decía hace un momento es si tú quieres suministrar a la población una sustancia para conseguir lo que sea para qué puñetas tienes que ir a diez mil metros de altitud luego veréis gente y en el programa este de Iker me hacía mucha gracia porque hasta había gente que decía no, no es que los aviones no vuelan a diez mil metros de altitud vuelan a mil digo si Madrid está a cincuenta me la vuelan al mundo a dos mil doscientos están pasando por aquí al medio luego para defender leer las ideas a veces hay unos errores bastante ridículos es decir que yo creo que lo que acabas de comentar me parece una razón suficiente como para que alguien que dude de esto pues ya diga pues verdad no puede ser no puede ser oye luego ya investigaré si lo que sale de los autobuses del tubo de escape puede ser o no porque claro luego lo que defiende la gente de la teoría de los chemtrails le sacan análisis del suelo aquí se ve perfectamente como había sustancias de no sé qué no sé cuántos pero con la gran cantidad de fuentes de contaminación que tenemos en el mundo resulta que lo que hay en un suelo es fruto de los chemtrails no puede ser absolutamente de nada más es bastante ridículo bueno pues voy a terminar yo con una pregunta como buen anfitrión como buen anfitrión voy a hacer una pregunta incómoda has comentado antes que has coincidido con compañeros un poco conspiranoicos si tienes has valorado en qué medio se producía más ese tipo de sensación en Frisa en Telemadrid o en Televisión Española en Televisión Española estoy ahí me alegrando cuando vino Inma para proponerme esto digo uy 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 a ver qué o mi tipo está en Televisión Española claro yo cuando trabajé en Frisa esto de los chemtrails ni mucho menos yo trabajé allí de 2000 a 2004 esto de los chemtrails yo no recuerdo ni muchísimo menos que tuviese la difusión entre 2000 y 2004 recuerdo que internet no tenía la presencia que tiene ahora es que esto ha cambiado muy rápidamente es que yo creo que esa es la clave para entender por qué de la difusión de este tema en Madrid sí me encontré bastante gente no a ver bastante gente no sobre todo tengo un compañero que trabajaba físicamente muy cerca de mí y veía muchas estas historias muchas hombres del tiempo no, no, no yo sé mal los hombres del tiempo nos reímos bastante de este tema a veces bueno no reímos tanto en otras pero pero nos hace gracia porque cuando cuando en la tele enseñamos una fotografía de una estela de condensación automáticamente en tu cabeza estás pensando como diga estela de condensación mañana aparezco en mil entradas en Google el tiempo ha dicho que eran estelas cuando son chemtrails se ve claramente y esto te prometo que es así el día que decimos estela de condensación enseguida sale alguien a decir lo contrario así que bueno andamos en ese papel ver la estela en la foto y dices es una estela que es la condensación son cristales de hierro venga y luego cada una que se cabrera pues muchísimas gracias gracias os recuerdo como siempre que ahora algunos nos vamos a quedar a cenar y será una oportunidad para charlar de este tema de cualquier otro tema tenemos un par de revistas el escéptico que además es la que es un aniversario hace poco cumplió 15 años es la única revista en papel que habla sobre este tipo de temas y nada pues los primeros que vengan a por ella y la pidan y tal se podrán quedar una y nada más reiterar lo que ha dicho Inma si tenéis algún tema en mente estamos dispuestos a abrir un hueco ahora en lo que queda de temporada y nada más que levante la mano por favor quien tenga la intención de quedarse a cenar vale vale pues nada más muchísimas gracias por venir y espero veros el mes que viene gracias